Yo quiero ver las palmas arriba Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda Toda, 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 toda A mí se trae mi boom y el otro porrón Te voy a dar boom, boom, boom Sétame boom, 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 Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca Cuando beso tu cuerpo, viste como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso, pero en la oscuridad Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca Cuando beso tu cuerpo, viste como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso, pero en la oscuridad Mami, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás